En la línea telefónica, Yarel Valenzuela, coordinadora de proyectos de desarrollo comunitario de Grupo México. El fin de semana tuvimos casa llena acá en Cananea. Hubo un evento magnífico, el Tour Venados, acá en esta ciudad de Cananea. Qué gusto saludarte, Yarel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buena tarde, Yarel. Muy bien, muy bien, gracias. Qué gusto. A ver, platícame, ¿cómo estuvo el evento? ¿Cuántas personas participaron? ¿Se cerraron los carriles centrales de la circulación del Boulevard Lázaro Gutiérrez de Lara? ¿Estuvieron abiertas las laterales y la circulación por la avenida A? Pero amplíame la información, por favor. Qué tal, claro, que sí, con mucho gusto. Sí, pues mire, bien, bien, estamos, la verdad, muy contentos con este evento, ¿no?, que se dio aquí en Cananea. Nosotros fuimos la sede de la cuarta etapa del Serial Nacional de Ciclismo Turvenado, el cual, pues, viene de un objetivo de detectar talentos, ¿no?, talentos ciclistas, este, mexicanos, en, pues, en las comunidades del país, ya ves, como Mazatlán, este, Guanajuato y demás, y, pues, ahora nos tocó acá la cuarta etapa en Cananea, ¿no? Entonces, la verdad, muy contentos, participaron más de 100 turistas, este, de, de México, de ciudades como Oaxaca, este, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, todo y demás. La verdad que todos, pues, maravillados con todos estos, pues, paisajes, ¿no?, paisajes, este, recorridos impresionantes, también, pues, retoradores para la, para los ciclistas. Se tuvo, este, tres carreras. La primera fue el día sábado, este, con la contrarreloj de, se va viendo de Legío Zaragoza a Tarqueta Mosura. Sí. Fue por la mañana el día sábado. La segunda fue, este, esta es la que comentas, este, Carrera Cliterium, que, que fue en el, en Boulevard principal, este, de Lázaro Gutiérrez de Lara. Ajá. Este, la tercera, pues, fue el de, de Unamichi, bueno, de Parque Tamosura a Unamichi, y de regreso, ¿no? La idea era que, que fuera hasta Bacuachi y a La Valdeza, pero, pues, por cuestiones ahí, pues, se tuvo que cortar un, un poco, pero aún así, pues, fue bastante retador para los ciclistas que nos acompañaron. Oye, cerca de cien ciclistas visitantes a Cananea, dices. Sí, así es, más de cien ciclistas, y claro que todos, pues, venían, pues, con sus familias, con sus equipos de competidores, también tuvimos la presencia de, el semillero de, de turbanados, y la verdad es que todos, pues, bastantes maravillados, ¿no? Este, con ganas de, pues, volver acá a Cananea, y muy contentos por, porque tuvimos una muy buena organización, todo, este, transcurrió, transcurrió muy bien, inconvenientes, entonces, este, pues, impulsando desde Grupo México, ¿no? Esta alianza que tenemos con el AR Monex, este, para, pues, desarrollar talento, ¿no? Este, como, pues, bien saben, nosotros tenemos escuelas de ciclismo. Sí. Aquí en Cananea, en Esqueda y en Acuasari, que justo lo que tenemos es, pues, poder potencializar esos talentos que tenemos en las comunidades, ¿no? Desde edades tempranas, para que, pues, en un futuro, este, forme parte del semillero, este, de, de la AR Monex, y, pues, y más adelante, pues, representar a, a su estado, a nivel nacional, e incluso, pues, internacional. Oye, Yarel, ¿ya hay un aproximado de la derrama económica que se generó de la visita de estos ciclistas y este evento? Porque supongo que es fuerte el impacto. Sí, claro, este, pues, la verdad es que, pues, vinieron a, a, pues, hospedarse, este, consumir y demás. Por ahí vimos la ciudad, este, muy movida en este fin de semana. Entonces, pues, sin duda, sí representa, pues, una derrama económica importante, ¿no? Y luego, sobre todo, pues, que, que más personas, o, pues, los más organizadores de, de este tipo de eventos, este, deportivos y demás, pues, vean que Cananea tienen ese potencial, no, para recibir, pues, a, eventos de talla nacional, internacional, incluso. ¿De dónde es eso que vinieron? ¿De Oaxaca? ¿De dónde más? De Oaxaca, de Monterrey, de Puebla, Ciudad de México, Tepic, incluso por ahí, este, venían algunos como de El Paso, Texas, este, ciclistas que han competido a nivel internacional en Estados Unidos. Por ahí comenta uno que en Bélgica. Entonces, y, la verdad que los comentarios fueron muy buenos, ¿no? O sea, tanto de que, pues, encantados con la organización del evento, la seguridad, pero también, pues, con los bellos paisajes que tiene esta región. Muy bien, ¿algo que deseas agregar, agregar Yarel? Pues, invitar a, a la comunidad, que, que, que participe, ¿no? Que participe en este tipo de eventos, este, nosotros tenemos, pues, como ya le comenté, las escuelas de ciclismo, este, para edades de, de ocho a, a catorce años, este, jóvenes, niños y niñas, niñas y jóvenes, este, si quieren inscribirse, este, si quieren, pues, ser parte de, de esta, este, de actividad ciclista, pues, acercarse a las oficinas de Casagrande, en la avenida Juárez, doce, cuarenta y cuatro, este, y, pues, con gusto ahí, este, le damos como toda esta formación, ¿no? Incluso también, pues, comentarles que en el mes de, de septiembre, el quince de septiembre, vamos a tener, pues, una carrera muy importante, que como ya conocen la comunidad. Sí. Y la carrera de rato altura, ¿no? Entonces. ¿Esta cuándo va a ser? El quince de septiembre. Quince de septiembre. Y, pues, ya la tenemos también a la vuelta de la esquina. Claro, ¿qué, qué se hace? Pues, la hace la, la Liga de Ciclismo, este, municipal, este, nosotros, eh, hay, el Grupo México también, pues, un, un gran apoyo en la, hay una organización. Entonces, pues, también invitamos a, a la comunidad ahí que participen, ¿no? Los ciclistas, este, de la región. Muy bien. Yarel, muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias, buenas tardes.